No hay nada mejor que estar delante del rey Adorando al maestro, exaltando al rey del cielo en adoración Recibe gloria, rey, recibe adoración Me rindo a ti, Señor, en adoración Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, en adoración Aquí estoy, mi Señor, rendido a tus pies Toma hoy mi corazón, recibelo, Jesús Solo tú eres santo, y solo tú eres digno De que todos te adoren Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, en adoración Y cada vez que estoy delante de tu presencia No hay mejor lugar, Señor Donde puedo descansar Donde puedo refugiarme Oh, en los brazos de tu presencia, Dios Ay, yo quiero estar reundido Oh, Señor, recibe la adoración Eres digno rey Eres digno rey Eres digno rey Nos rendimos a ti Eres digno rey Eres digno rey Lebre, prom Commentado